Perito en lunas, Miguel Hernández, Prólogo de Ramón Sigea la primera edición. Cuando la poesía es un grito estridente y puntiagudo de madrugada en flor fría, cumple el poeta su primera luna reposada es el poema terruñero, provincial, creencioso de pastorería de sueños. Cuando es aterradora la pregunta la poesía estelle dependante de la poétique, o poétique et poesie, du poème, nace el religioso al borde su segunda luna poesía literaria, resonante de voces y reflejos, confundadora alegría de romancero entrañable, obra conseguida con mínimos elementos, con mínimo esfuerzo. Cuando el poeta es recta unidad y torre cerrada, cruza, pariendo, su tercera luna, es el poema de rito inefable, producto de la acción transformante y unificante de una realidad misteriosa, es la estrella pura, en delirio callado de tormentas deliciosas. Miguel Hernández nació el 30 de octubre del año de gracia poética de 1910, en Orihuela, lugar situado a 50 kilómetros de Alicante, a 20 de Murcia, ha resuelto, técnicamente, su agónico problema con versión del sujeto en objeto poético. Porque la poesía y su poesía, con musculatura marina de grumet es, tan solo, transmutación, milagro y virtud. Ramón Sige Me sumerjo en el desprecio de tantos pájaros azules. Valery 1. A la caña asilbada de artificio, rastro, sino evasión, de su suceso, bajaré contra el peso de mi peso simulación de náutico ejercicio. Bien Cercen del azar, bien Precipicio, me desamparará de azul y le sonó la pita, que tal vez a Cercenes me impida reflejar sierra en mis sienes. 2. Luz coma, y no, creada por el mozo, talludo expulgador de los racimos no a fuerza, y si, de bronces en reboso, si a fuerza, y no, de esparto y tiempo vimos. 3. Por el domingo más brillante, fuimos con la luz, en arcada de alboroso, en ristre, bajo un claustro de mañanas, hasta el eterno abril de las persianas. 3. A la gloria, a la gloria toreadores, la hora es de mi luna menos cuarto. Emulos imprudentes del lagarto, magnificaos el lomo de colores. Por el arco, contra los picadores, del cuerno, flecha, a dispararme parto. A la gloria, si yo antes no osancoro golfo de arena, en mis bigotes de oro. 4. Por el lugar mejor de tu persona, donde capullo torna se la será, fiel de tu peso alternativo que da, y deliras el alma te corona. Ya te lunaste. Y cuanto más se encona, más. Y más te hace eje de la rueda de arena, que desprecia mientras junta todo tu oro desde punta a punta. 5. Anda, columna. Ten un desenlace de surtidor. Principia por espuela. Pon a la luna un tirabuzón. Aseg, el camello más alto de canela. Resuelta en claustro viento esbelto paseg, oasis de veldar a toda vela, con gargantillas de oro en la garganta fundada en di, seis a la sierpe, y canta. 6. Subterfugios de luz, lagartos, lista, encima de la palma que la crea. Invención de colores a la vista, si transitoria, del azul, pirea. A la gloria mayor del polvorista, rectas la caña. Círculos planea todo un curso fugaz de geometría. Principio de su fin, vedado al día. 7. A él le galope la tierra, y a Cércenes, el azul en el ismo de Mastalla, que por oros, los une donde sea ya, el viento bronceado de Báivenes. Ginete que a tu misma grupa vienes, para entrar con las luces en batalla, de la copa dorada, por tu empeño, haz la degollación, tras el ordeño. 8. La gala de la luz, alocoete, en el poliedro de la vidriera, una virgen constante, confitera, ahí sustraendo Dios, pellas comete. Al almidón su mano da enroquete, o por lo que se riza, o por lo cera. Deprimor cuando Iñé se propasa, cuando repulga la que emula masa. 9. El maná, miel y leche, de los higos, llueve sobre la luz, Dios con calzones, para un pueblo israelita de mendigos, niños, Moisés es rubios en cantones, ángeles que simulan las pasiones, en una conjunción vana de ombligos, por esta, donde tiene, serranía, tanta, pura, la luz, categoría. 10. Fija en nivel la balanza, con afecto fugitivo, fulgor de mancebo altivo. 10. Góngora. 11. Hacia tique, necesaria, aún eres bella, Guillén. 11. Aún tic-tac, si bien sordo, recuperó, la perpendicular morena de antes, bisectora de cero sobre cero, equivalentes ya, y equidistantes. Clama en imperativo por su fuero, con masifas, si pocas, por instantes. Pero su situación, extrema en suma, sin vértices de amor, Holanda espuma. 11. Al polo norte del limón amargo, desde tu arena azul, cociente higuera, al polo norte del limón subiera, que no a tu sur, y subo sin embargo, colateral a su almidón, más largo, a que la maga de otra, y una esfera. 12. A dedo en río, falta anillo en puente, como he de badearte netamente. 12. A Ernesto Jiménez Caballero. 13. Aunque amargas, y sólo por momentos, tendremos palmas en las manos todos. Palmas, que las mayores en los vientos, no han de alcanzar, ni ardiendo, los dos codos. 14. Entonces, posteriores sufrimientos, nos harán leves, libres de los lodos las últimas mejillas, viento en popa, irán sobre la un punto china Europa. 13. La rosada, por fin Virgen María, Arcángel Tornasol, y de bonete, dentado de amaranto, anuncia el día, en una pata alzado un clarinete. La pura nada de la galanía, es este barba rojal o roquete, que picando coral, y hollando, suma, a batallas de amor, campos de pluma. 14. Blanco Narciso por obligación. Frente a su imagen siempre, espumas pinta, y en el mineral lado del salón, una idea de Marful G distinta. Si no esquileo en campo de jabón, hace rayas, con gracia, más sin tinta, y al fin, con el pulgar en ejercicio, lo que le sobra a nula del oficio. 15. Por donde quiso el pie fue esta blancura, no por ingeniería, en evasiva, cuya copa de lana dulce, apura, la que con sus pezuñas más la activa. 15. Serpentina por eso está. Segura, en la sombra, presente a fuerza viva, sabiendo su desagüe y su remanso, por los que suenan faros sin descanso. 16. En tu angosto silbido está tu kid, y, cohete, telebasote abates. De la arena, del sol con masquilates, lógica consecuencia de la vid. 16. Por mi dicha, a mi madre, con tu ardid, en humanos hiciste entrar combates. Dame, aunque se horroricen los gitanos, veneno activo, el mas, de los manzanos. 17. Arraimundo de los reyes. 18. Minera, viva, luna, muerta, en ronda, sin cantos. 18. Cuando envilo este no tanto, cuando se eleve al cubo, viva al canto, y haya una mano que le corresponda. 19. Dentro de esa interior torre redonda, subterráneo quinqué, cañón de canto, el punto, no, del río, sin acento, reloj parado, pide cuerda, viento. 19. Es demasiado poco maniquí, vivo al viento del más visible trigo. 20. La caña de la escoba para ti, a la fuerza del pájaro enemigo. 20. Donde los picos restampan, allí te eriges con tu aire de mendigo, me ceguero incorporeo, que has dejado riéndose tu cabeza en el granado. 20. Párrafos de la más hiriente punta, si la menos esbelta, como voces, de emoción, ya se rizan, de la yunta verdes cierpes ya trémulas de roces, y rocíos. 21. La mano que las junta, afila las tajadas, si, las hoces, con el deseo ya, la luz en torno, y en arcabrios, era, masas, horno. 21. Agrios suertos, azules limonares, de frutos, si dorados, corredores, tan distantes, que o sé, si los vapores, libertan siempre presos palomares. Ya va el río a regarles los azares, alrededor de sus alrededores, en menos cabo de la horticultura, o solución, presente al fin, futura. 22. Aunque Pugil combato, domo trigo y asisne de agua en rolde, a navajazos, yo que sostengo estíos con mis brazos, si su blancura en arco, en oro espigo. De un seguro naufragio, negro digo, lo librarán mis largos aletazos, de remador, por la que no se apaga, boquea y torna las eras que se traga. 23. Sobre el patrón de vuestra risa media, reales alcancías de collares, se recorta, velada, una tragedia, de aglomerados rojos, rojos sares. Recomendable sangre, enciclopedia, del rubor, corazones, si mollares, con un tic-tac en plenilunio, abiertos, como revoluciones de los suertos. 24. Danzarinas en vértices cristianos, injertadas báqueres más viudas, que danzan con los vientos, ya gitanos, de palmas y campanas, puntiagudas, negros, hacen los vientos gestos planos, índices, si no agallas, de sus dudas, pero siempre a los nortes, y a los estes, danzarinas, si etíopes, celestes. 25. A Concepción Albornos. Frontera de lo puro, flor y fría. Tu blancor de seis filos, complemento, en el principal mundo de tu aliento, en un mundo resume un mediodía. 26. Astrólogo. El ramaje en demasía, de verde resultó jamás exento. Artica floral sur es necesario, tu desliza al buen curso del canario. 26. Esta blanca y cornuda soñolencia, con la cabeza de otra en lo postrero, dócil, más que a la onda, a la paciencia, torna luna de música y sendero, ya valle de almidón en la eminencia, de un árbol en cuclillas, un madero, lanar, de amor salició, galatea, ordeña en porcelana cuando alvea. 27. A bailada ya la vid, se anilla y moja, sucesiones de círculos con aros vientres que ordeña el puño en cubos claros, por un sexo sencillo que se afloja. 28. Y la inseguridad, por dentro roja, traducción apagada de los faros, con interpretaciones serpentinas, equivocando pies, consulta esquinas. 28. Gota segundo de agua, desemboca, de la cueva, llovida ya, en el viento, se reanuda en su origen por la roca, igual que una chumbera de momento. Cojo la ubre fruncida, y a mi boca, subida, que otra mata aún muerta, siento, venir, tras los renglones evasivos, de la lluvia, ya puntos suspensivos. 29. Lunas, como gobiernas, como bronces, siempre en mudanza, siempre dando vueltas. Cuando me voy a la vereda, entonces, las veo desfilar, libres, esbeltas, domesticando van mimbres, con bronces, mas con las bridas de los ojos sueltas, estas lunas que esgrimen, siempre a oscuras, las armas blancas de las dentaduras. 30. Aquella de la cuenca luna monda, sólo habéis de eclipsarla por completo, donde vuestra existencia más se ahonda, desde el lugar preciso y recoleto. Pero bajad los ojos con respeto cuando la descubráis quieta y redonda. Pareja, para instar serpientes, luna, al fin, tal vez la virgen tiene una. 31. Puesta en la mejor práctica estás, luna. ¡Ay sí! No hay que arreglarle ya, por pena, a tu suma de luz cifra ninguna, mixta en todo de blanca y de morena. Mas cuando la siguiente se reúna, a seis albas más dos, te resta en plena, primero en cueros desde medio arriba, y negra, luego, ya definitiva. 32. Contra nocturna luna, agua pajiza, de limonar, halladas acechanzas una fila el cantar, y otra desliza, su pleno, desoslayo, sin mudanzas. Luna, a la danzarina de las danzas, desnudas, a la acequia, acoge eiza, en tanto a ti, pandero, te golpea, cadena de ti misma, prometea. 33. Trojes de la blancura, puesta en breta, por la palma de dátiles pastores, al atesado peso para sueta, que plural es blancuras interiores, para exteriorizarlas a hilo, aprieta. Manantiales de lunas, las mejores, en curso por aquel que suma siento, padre de barba, y sobra en un momento. 34. Coral, canta una noche por un filo, y por otro, su luna siembra para, otra redonda noche luna clara, la más clara, con un sol en sigilo. 35. Dirigible, al partir llevado en vilo, si a las sirvientes sombras no rodara, pronto un rejoneador galán de pico, iría sobre el potro en abanico. 35. Hay un constante estio de ceniza, para curtir la luna de la era, más que aquella caliente que aqueliza, y más, si menos, oro, duradera. 36. Una imposible y otra alcanzadiza, hacia cual de las dos haré carrera. Ot tu, perito en lunas, que yo sepa, que luna es de mejor sabor y sepa. 36. Final modisto de cristal y pino, a la medida de una rosa misma, hazme de aquel un traje, que en un prisma, no, se ahogue, no, en un diamante fino. 37. Patio de vecindad menos vecino, del que al fin, pesa más y más se abisma. Abre otro túnel más bajo tus flores, para hacer subterráneos, mis amores. 37. Fría prolongación, colmillo incluso, de sus venas, si instables ya, de acero, y salidas de madre por ayuso, injerta en luna catabino cuero. 38. Si la firma Albacete, hizo mal uso, a lo inconmensurable, de mi entero, lengua en eclipse, seno senagrás, estamos para siempre en guerra, en paz. 38. Este paisaje, sin mantel de caza, gris, hay casi ninguno en accidentes. 39. Los pastos pobres, la colina escasa, de trigo, los cristales no corrientes. 40. Solo al final, frustrando el gris, en masa, coloras agradables a los dientes, enconan el paisaje de destellos, y se obra un cigüeñal de ávidos cuellos. 39. Bajo el paso a nivel del río, canta, y palomos, no, menos, elimina, sobre la piedra, de quejarse, fina. 40. En el agua de Holanda batir tanta, fina, y cuando botija es toda cuanta, y de ovás, cual de caña seld, se prina, al aire van dos insulas afines, entre dos aguas y ovás, bajo crines. 40. A fuego de arenal, frío de asfalto. 40. Sobre la norteamericana de Hierro, con un chorro de lengua, África en lo alto, por vínculos de cáñamo, del cielo. Su más confusa pierna, por asalto, náufraga higuera fue de higos en pelo, sobre nágar hostil, remo exigente, norte. 40. Forma de fuga al sur, serpiente. 41. Barbiecho domingo claros bozos, labradores, sin pies por paralelas, los codos van al cielo por candelas, al labio, al paladar, cristales, gozos. Ven por los anteojos de los bozos, cielo en moneda, luz con lentejuelas, a mirar a los hoy orinadores, como nunca de largos, labradores. 42. Oh combate imposible de la pita, con la que en torno mío luz avanza, su bayoneta, aunque incurriendo en lanza, en vano con sus filos se concita, como la de elipsoides yacrinita, geométrica chumbera, nada alcanza lista, la luz me toma sobre el huerto, y a cañonazos de cigarras muerto. Fin.